Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar que está el teclado desconfigurado y están las teclas desordenadas. Capítulo 1. Solucionar teclas desordenadas cambiando el idioma del teclado. Comenzamos haciendo clic derecho sobre la barra de tareas y después damos clic sobre Configuración de la barra de tareas. Aquí activa la opción de teclado táctil si no lo tienes ya activado. Tras ello pulsamos en el icono inferior que ha aparecido para abrir el teclado táctil. En caso de que no te aparezca, abre el menú de inicio y dentro de todas las aplicaciones despliega la opción de accesibilidad para poder entrar en la opción de teclado en pantalla. A continuación, usaremos este teclado para ir al menú de inicio y escribir la opción de configuración de idioma. Pulsa sobre ella cuando aparezca. Después de esto, pulsa en la opción de agregar un idioma. A continuación, selecciona el idioma que quieras tener y marca las casillas opcionales que quieras. La casilla más importante será la de establecer como idioma para mostrar de Windows, ya que al activarla haremos que se muestre el sistema al completo en el idioma seleccionado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Una vez tengas esto listo, pulsa en Instalar para comenzar la instalación. Una vez tengas tu nuevo idioma, puedes evitar que otros idiomas que no uses interfieran en tu configuración. Para ello, pulsa en los tres puntos de la derecha y selecciona Quitar. Confirma la acción y ese idioma se desinstalará. Además, para cambiar rápidamente entre las opciones de distribución del teclado, haz la combinación de teclas de Windows más barra espaciadora y suelta en el idioma que quieras elegir. Capítulo 2. Solucionar teclas desordenadas cambiando el idioma de entrada. También tienes la posibilidad de elegir un idioma de método de entrada diferente al idioma configurado como principal en la configuración. Para ello, hacemos clic derecho sobre el icono de inicio y elegimos Configuración. Después, entramos en hora e idioma y después en la opción de escritura. A continuación, entramos en la opción de configuración avanzada del teclado. Aquí vas a poder usar uno de los idiomas instalados como método alternativo de entrada de idioma predeterminado para tu teclado. De esta forma, podrás tener el sistema en un idioma y el tipo de configuración de teclado en otro. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.